No hay evidencias de la existencia de enfrentamientos en Tierra Caliente en días pasados, solo fue una falsa noticia que circuló por las redes sociales, señaló el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. La procuraduría no tiene la evidencia de lo que dicen los medios de comunicación en este tema, pues a través de los sistemas de Facebook, al parecer en estos medios se estuvo generando esa noticia y se hablaba de un enfrentamiento de muertos y todo lo demás. El funcionario recalcó que si no se tienen las pruebas físicas de un hecho delictivo, la institución no puede asegurar que haya sucedido el mismo. Nosotros no podemos salir a decir que realmente se dio cuando no tenemos ningún vehículo asegurado que hubiera tenido un impacto de bala, se han recorrido los hospitales de la región, no tenemos un solo lesionado. Godoy Castro manifestó que no se realizó ninguna averiguación previa como consecuencia del inicio de un tema delictivo en esa región y solo fue un acto de desinformación para la sociedad. Para Coasar TV, César Hernández.